Perfecto, listo. Como ya comentó Jimena, mi nombre es Paula Vaz. El día de hoy voy a presentar una aplicación que desarrollamos, Predicciones de casos positivos y fallecidos, COVID-19, mediante inteligencia artificial para apoyar el sector turístico en México. La agenda de hoy es introducción, presentación de la aplicación, cómo fue el proceso para el desarrollo de la aplicación, conclusiones y sección de comentarios y preguntas. Bueno, para empezar, en el mes de julio entré a participar en el Social Data Challenge 4.0 de Data Lab Community México. Tuve la oportunidad de trabajar durante tres meses con un equipo de diferentes nacionalidades y competencias a nivel de Latinoamérica. Durante este tiempo fue un proceso consolidando información, investigando, recibiendo capacitaciones, analizando y procesando para llegar al objetivo. Contribuir a la solución de problemas sociales a través del desarrollo de tecnología y o conocimiento utilizando ciencia de datos e inteligencia artificial. Todo esto llevó al desarrollo de la aplicación Turismex. Predicciones de casos positivos y fallecidos. Les voy a enseñar cómo funciona la aplicación. Permítame, dejo de compartir. Para que nos vamos a la web. Permítame, permítame. Estamos ya ahora sí. Voy a compartir acá de nuevo. Listo. La voy a actualizar para poder que nos presente de nuevo la aplicación. ¿Cómo funciona la aplicación? Turismex en este momento se encuentra en una fase de una nueva versión, la cual veremos fue la que se presentó para la final del Social Data Challenge. Al ingresar nos presenta una interfaz link donde genera dos gráficos, donde se presenta la curvatura de los casos positivos arriba y fallecidos de COVID-19 abajo durante el año 2020 y 2021 de México. Al lado izquierdo de la pantalla, podemos observar que el agente de viajes tiene diferentes opciones, como es información general, las gráficas que ya mencioné, el pronóstico por estado. El agente de viajes puede seleccionar en las opciones qué estado desea consultar. Por ejemplo, vamos a hacer la predicción con Baja California. El tipo de pronóstico es el modelo que vamos a utilizar para la predicción. En este caso vamos a dejar la red neuronal. Y el tipo de casos es si desea consultar los casos confirmados o los casos de fallecidos. instantáneamente lo vamos a dejar en confirmados y dejamos la opción por defecto red neuronal. Nos muestra un gráfico en el cual con esta información le presenta al futuro viajero si el destino que desea visitar es viable o no para que pueda disfrutar sus vacaciones. Como podemos ver en la curva, venía en un alza y ahora está disminuyendo a pesar de que sus casos se mantienen constantes, pero no tienen altos. Además, nos muestra, en la parte de abajo podemos ver la proyección a 30 días de cómo será el comportamiento de Baja California. Con esta información, el agente de viajes puede realizar el pronóstico por un lugar específico. En esta opción de pronóstico de lugar, él puede mostrarle al viajero en el listado según el destino turístico que desee. En este caso nos vamos a Cancún, hacemos el mismo procedimiento, nos va a mostrar la gráfica y la tendencia de casos que se vayan a presentar en este caso de casos positivos. Y al final encontramos letalidad por estado y por lugar en el cual nos muestra un listado donde muestran las opciones de total de confirmados por estado, fallecidos, tasa de letalidad, semáforo actual que representa por color ya sea amarillo, naranja, verde. cómo es la situación para ese estado o lugar turístico que queremos mostrarle a la gente de viajes que a su vez se lo muestra al futuro viajero. Como les comenté, actualmente estamos trabajando en una nueva versión que presenta la información tanto a la gente de viajes y cliente de una forma más interactiva y fácil de entender sin que esto afecte los resultados de las predicciones. Ahora, permítame, terminamos acá, les vuelvo a compartir pantalla. Vamos con la presentación. Permítame de nuevo. ¿Cómo fue el proceso para el desarrollo de la aplicación? Teniendo en cuenta los puntos que pedía el Social Data Challenge, primero, contribuir a la solución de un problema social. Segundo, utilizar ciencia de datos e inteligencia artificial. Dentro del equipo, dos compañeros tenían datos libres de COVID-19. Esto es muy importante para entrar en el procesamiento de los datos, ya que era un requerimiento dentro del reto. Se tenían los datos, ahora necesitábamos enfocarlos en una problemática. Yo trabajaba en una agencia de viajes aquí en Colombia y les presenté las cifras a mi equipo de trabajo de cómo afectó la pandemia al turismo a nivel internacional y me fui al caso de México. Desde el inicio de la pandemia, uno de los sectores más afectados fue el sector turístico, presentando, según datos de Datatour, una pérdida del 49.3% en la llegada de turistas internacionales entre enero del 2020 y enero del 2021, así como una baja en la ocupación hotelera del 55.1% en el mismo periodo de tiempo, afectando esto a muchos empresarios y trabajadores de este sector en general. Esto nos hizo plantear algunas preguntas para detonar esa indicación. ¿Estas predicciones es posible predecir los brotes de COVID-19 en los principales destinos turísticos de México? ¿Estas predicciones permiten establecer estrategias para orientar a los turistas nacionales a visitar los lugares con menor volumen de contagios? ¿La ciencia de datos puede beneficiar al sector turístico? Ya nos habíamos planteado el problema. Ahora sí vamos a nuestros datos, el proceso de minería de datos. Paso siguiente, determinar los objetivos técnicos de la minería de datos. Explorar y analizar los datos provistos por el gobierno de México en la página de datos abiertos de COVID-19 y el Atlas Turístico de México que nos permitía definir los principales lugares turísticos. Cargar y transformar los datos de COVID-19 y cruzar la información con los datos de turistas. Analizar los datos de morpidad, contagio y esparcimiento de la enfermedad. Encontrar el mejor modelo para predecir el comportamiento de los siguientes días. todo debía estar dado por el menor error en las predicciones que se realicen. Para ello se evaluaron las predicciones que se realizaron. Cada una de las fases se fueron dando hasta llegar a la fase de preparación de los datos. Utilizando RStudios transformaron los datos para poderse cargar desde la plataforma y poderlos utilizar en la fase de modelado. A continuación se muestra un ejemplo con los datos confirmados por cada estado de México por cada día como lo podemos observar en la tabla. Pasando a la fase de modelado con los datos ya cargados en una estructura de series de tiempo se generó un plan de prueba para evaluarlos utilizando diferentes técnicas predictivas de series de tiempo utilizando el lenguaje R y en específico la librería Forescat donde se tomaron los datos diarios desde el primero de abril del 2020 eligieron un estado o lugar turístico y se les aplicó cada una de las técnicas y se le pidió que hiciera una predicción para los próximos 30 días. Como ejemplo aquí en la gráfica podemos observar que se hizo un análisis con el estado de Baja California así como los hice con la presentación de la aplicación donde nos muestra que al final la línea azul corresponde a la predicción de los últimos 30 días la línea negra corresponde a la tendencia que venía en los datos confirmados como podemos ver aquí tenemos un pico y aquí la tendencia en los próximos 30 días es a la baja con respecto a los modelos de series de tiempo antes de realizar las predicciones se realizó el siguiente flujo de trabajo coleccionar los datos y dividirlos en conjuntos de entrenamiento y prueba respectivamente crear y ajustar múltiples modelos añadir los modelos a una tabla calibrar los modelos al conjunto de prueba realizar el pronóstico al conjunto de prueba y evaluar la precisión y por último reajustar los modelos al conjunto de datos completos y realizar el pronóstico hacia adelante para realizar este proceso la colección limpieza y transformación de datos esto debido a que los datos se actualizan diariamente en el portal del gobierno de México por lo tanto creamos un script el cual se ejecuta cada día para realizar el análisis correspondiente posteriormente se separó el conjunto de datos en un conjunto de prueba y otro de entrenamiento de la siguiente forma como lo vamos a ver en la siguiente gráfica donde la serie de tiempo se divide en un conjunto de prueba de color rojo que en este caso sería la predicción y un conjunto de entrenamiento de color negro como paso siguiente se ajustaron seis diferentes modelos para cada estado y región turística con modelos de series de tiempo entre ellos se encuentran los siguientes arima es una clase de modelo que captura un conjunto de diferentes estructuras temporales estándar datos de series de tiempo profe implementa un modelo de pronóstico de series de tiempo aditivo y la implementación admite tendencias estacionalidad y días festivos el modelo profet x g que sería ese que estoy señalando aquí el algoritmo profet box combina profet con x g box para obtener lo mejor de ambos mundos es decir profet automati más machine net y el último modelo es n na modelo de red neuronal a una serie de tiempos con valores rezagados de la serie de tiempo como entradas y posiblemente algunas otras entradas exógenas por lo todo es un modelo autoregresivo no lineal el siguiente paso es agregar agregamos cada uno de los modelos a una tabla y para eso utilizamos métricas de precisión de la cual tomamos como conclusión que el modelo NNAR es claramente el ganador aquí con un MA de 1.79 y tenemos el modelo ARIMA se ajusta demasiado a la tendencia local esto lo sale en el R-Square de 0.0.1 esos fueron los modelos que determinamos que nos daban la mejor precisión para darle a nuestros clientes en este caso el futuro viajero en la fase de implementación en la fase de implementación se determinó desarrollar la aplicación Web Tourismed mediante la librería China de Air que permitirá de forma interactiva elegir el estado o lugar turístico así como se los presenté al inicio de la charla y con ello generar el gráfico con la predicción para finalizar las conclusiones de nuestro proyecto dieron como resultado en la prueba piloto utilizamos tu contacto con una agencia de viajes que nos permitió hacer estas pruebas esa agencia de viajes es aquí en Colombia si recuerdan al principio de la charla les dijimos que nos centramos en ciertos sitios turísticos de México porque nos enfocamos en el turista colombiano que va hacia México esa agencia de viajes hicimos esa prueba piloto por 30 días en el cual una persona solamente tenía acceso a la aplicación en este caso era yo que trabajaba en esa agencia de viajes y podía dar un mejor resultado a los asesores que estaban en contacto directo con el cliente y ellos al finalizar la prueba nos manifestaron las siguientes conclusiones los asesores decían que tenía una mejoría en cuanto a la decisión de compra por parte del cliente al presentarles una predicción a 30 días sobre la situación que se podrá presentar en el destino México ellos podían escoger en este caso Cancún el asesor se comunicaba conmigo yo le daba la predicción y él le mostraba cómo iba a ser la tendencia también reportaron el aumento de depósitos para futuros viajes motivados por las predicciones de la aplicación también decían que la percepción por parte de los clientes se sintieron más seguros para realizar su compra ya que el común denominador era que no querían perder mi inversión y las conclusiones que llegamos nosotros como tal del proyecto los modelos presentaron variabilidad dependiendo de los estados que fueron analizados siendo el modelo de red neuronal el que presentó el menor error nuestra hipótesis inicial fue acertada los organismos de machine layer y las series son útiles para predecir con certeza de entre el 76 y el 90 por ciento los siguientes 30 días dependiendo de cada estado pero mientras mayor es el tiempo a predecir mayor es el rango de error esto fue algo que nos manifestaba la agencia de viajes que porque no nos extendíamos a mayor tiempo de 30 días en ese momento se le explicó esta apreciación que sacamos de acuerdo a las conclusiones de nuestro modelo la aplicación podría ser usada por agencias de viajes lo que podría incrementar sus ventas y esta a su vez ayudará a la economía a reactivar el turismo y todo lo que conlleve podríamos cargar datos de otros países para expandir el catálogo de lugares que tenemos sí estamos en ese proceso hemos presentado ya a nivel de México otros contactos han manifestado que quieren hacer pruebas con nosotros por eso les informamos que en este momento la aplicación no está al aire debido a que le estamos haciendo algunas modificaciones gracias al review que hemos recibido en los últimos meses ha tenido muy buena acogida por parte de empresarios y de clientes como ya lo podemos ver y vamos ahora para finalizar con la sección de preguntas y comentarios no sé Jimena cómo vamos de tiempo si hay preguntas bien estoy revisando también los otros canales que estamos transmitiendo si tenemos dudas recuerden compartirlas ninguna ninguna duda es tonta ninguna pregunta es tonta así que pues adelante no sé si quieran compartir alguna inquietud que tengan sobre el proyecto o cómo fue que Pablo lo estuvo pues desarrollando con el equipo así que los vamos leyendo y mientras pues van pensando en qué pregunta pueden hacer qué qué retos se fueron enfrentando al momento de desarrollar la aplicación bueno el primer reto pues fue la cuestión de buscar la problemática porque como comentaba al inicio teníamos los datos pero queríamos enfocar esos datos alguna problemática en especial entonces ese fue el primero determinar cómo la problemática el segundo reto fue determinar los modelos y la forma en que íbamos a desarrollar el proyecto porque habíamos entre esos administradora vendedor ingenieros de sistema entonces todos mientras nos fuimos acoplando cada uno entonces fue un proceso pero en realidad llevar ya hasta el final y que así no hubiésemos quedado entre los tres primeros lugares fue fue genial haber compartido conocimientos con diferentes personas fue increíble el apoyo que recibimos las personas que apenas estábamos comenzando en esto de data science de los otros ingenieros toda la información nos daban bibliografía para estudiar nos reuníamos martes y jueves para mirar cómo iba el proyecto qué debíamos hacer nos distribuíamos cada uno diferentes funciones a pesar de que apenas teníamos dos personas que estábamos comenzando nos delegaban cosas nos decían no investiguen ustedes pueden y nos daban las bases y nosotras buscábamos y dábamos ideas y nos metíamos y yo empecé a estudiar R que me encantó este lenguaje de programación el cual es multifacético porque puedes hacer muchísimas cosas en él y en realidad ya meterte ya con la inteligencia artificial para hacer predicciones para mí fue lo máximo wow increíble y bueno vemos que en la ciencia de datos hay varios caminos dependiendo hacia qué quieres enfocarlo en este caso cuál es el que tú decides optar por mencionar algunos como data analyst data engineer ml engineer cuál fue el que más te llamó la atención analista de datos en sí me voy a aplicar por este lado estoy muy comprometida con lo que es la estadística la matemática me estoy metiendo por los laditos como por física cuántica o sea este mundo es increíble también debido a lo que surgió pues con lo de las agencias de viajes y el entrar a presentarles pues la aplicación como tal me gustó mucho esa parte porque ya estábamos manipulando datos que beneficiaban a nivel económico a un sector entonces era algo que yo en cierta forma no había hecho entonces decirle bueno si ustedes manejan de esta forma van a obtener estos resultados o sea yo ya le estaba pidiendo a una empresa cómo manejar sus ventas que es algo que lleva al analista de datos a ese ingeniero de datos con todo ese equipo entonces llegar y dar esos resultados presentárselos y que el mismo gerente diga oh qué bueno mira y lástima pues que por condiciones de confidencialidad la agencia no me permitió en esta charla presentarle las cifras pero en realidad o sea se vio el incremento en un 50% en ciertos rubros que ellos iban manejando porque ellos ellos mismos nos hacían sugerencia durante estas pruebas queremos ir y que ustedes nos vayan evaluando estas partes y nos gustó mucho en realidad sí y los invito en realidad porque este es un mundo fascinante y hay mucho por hacer super pues bien Paula ya estuve revisando y no tenemos dudas sin embargo queremos agradecerte por tu participación y por compartiéndonos el proyecto que estás realizando y pues ver que no se quedó ahí en el el reto sino que sigue trascendiendo así que también pues felicidades por todo eso lo que están haciendo y pues sí hemos visto que el turismo ha sido pues muy afectado en estos tiempos pero con la ayuda de los datos datos reales pues sí se va a ir empujando pues el movimiento turístico muchísimas gracias gracias